Es un pibe re fashion, tiene mi misma funda, la funda revés, mirá, mirá lo que es esto, pero tiene una mugre, una mugre este pibito. Bueno, mirá, yo te digo, este chiquito que estuvo jugando recién, Manuel Sacchetti, que estuvo jugando recién en la primera rueda, la que le da el pase a la semifinal, frente a, ahora se van a enfrentar con Quilmes, Ciudad de Buenos Aires, acaba de vencer a San Fernando, se puso tenso en un momento, porque iban arriba y se lo dio vuelta a San Fernando. Y faltando 10 minutos, pero bueno, por suerte lo empatamos y nada, nos pudimos recuperar porque veníamos jugando muy bien y fueron dos goles que iban para abajo. Pero bueno, por lo menos pudimos recuperarlo al final y sacarlo adelante en el tratismo. Bueno, y esa mugre que te estábamos mostrando, que bueno, para los que están escuchándonos por radio, le vamos a decir que tiene los pantaloncitos blancos, negros, y además tiene agujeros. Tiene agujeros, mirá, acá se ve perfecto el agujero, ¿sí? Sí, tiene que ver con 3, 4, 5 veces tiradas de palomita ahí. Sí, no toqué ninguna, bueno. Bueno, pero te ibas acercando. Sí, bueno, sí. Te ibas acercando. Estaban jugadas de contragolpe y quedábamos solo delanteros, creo que fue una de las claves para el partido, pero bueno, muchas veces no pudimos completar. Y nada, tenemos que afinar eso para el próximo partido. De hecho, el tercer gol viene de una gran jugada de contragolpe. Sí, sí. Disputó una bocha con un delantero y cayó mal, se pegó la cabeza y nada, tuvo que salir, no entendía. Pues creo que preguntó 30 veces qué le había pasado, todavía no sabe qué le pasó. Sí, recién nos preguntó de vuelta y dice, para tanto fue, pero está como si se hubiera tomado 2 litros de birra, en serio, ya te digo. Así que bueno, bueno, ¿qué esperás para lo que viene con Ciudad de Buenos Aires? ¿Se les escapó el año pasado? Nada, se nos escapó en la final, igual el año pasado no tuvimos un buen año, igual en el 2014, y nada, estábamos tratando de invitar a ese año. Bueno, pará, no tuviste un muy buen año, pero igual llegaste hasta el final, o sea. No, bueno, llegaste a la final, pero bueno, como queríamos, pero bueno, vamos a tratar de invitar a ese año, que nos salió todo bien. Tiene el paso de ganar la Copa de Honores y después, de a poco, empezó el bien de torno. Gracias. De nada.